La sabiduría tuvo en cierto tiempo de inquietudes humanas un debate, puesto al nacer una nación cuya filosofía al viento desplegaba sus justas libertades de combate contra la pérfida alión. Al mismo tiempo que excluida la razón, aplicaba la ingratitud cual apremendoso clavo que oralaba el corazón del negro esclavo. Todos pensaron en ese tiempo muy glorioso, escoger al animal que fungiera como insignia de una libertad naciente, y pensaron en un águila. Benjamín se opuso vehemente a que un ave de rapiña, símbolo fuera de la gran nación en cierre, proponiendo con razón que tal insignia la encarnara un ave, que aunque falta de atributos rapacinos, representaba el sacrificio de morir, alimentando la vida del humano. Y en el debate grave, la moción llegó a subir en discursos fogosos y mundanos. Por fin se alzaron muchas manos en favor del águila rapaz, que representa a todos los humanos deseosos del éxito alcanzar, con los desmanes de la guerra. Y fue así que el guajolote, que da su vida por los hombres de la tierra, fue descartado por el ave de garras poderosas y de pico acerado. Y lo mismo que lo hicieron los romanos y otras antiguas naciones, portaron en sus cuerrias manos el águila de guerra en sus blasones. Ese ideal de mostrarse poderoso e intimidar al mundo con insignia espada siguió, Rusia escogió el oso, los mexicanos el águila también, para lograr su ideal. Y para distinguirla de la otra en el baile nacionalista, le agregaron el título de real. Otras naciones, aunque menos potentes, animales menos rudos escogieron, y en sus estandartas los pusieron como idealismos más piadosos. Espero, dijo Facundo, no causar un cismo al intelecto que acuña, con un velado sinismo, que siempre será la uña del rapaz desganadora y de pico colosal del cívico la conductora. Más rechia será el ave canora que en su carga mistical saluda a la bella aurora con sus cantos de cristal. Bendito a los animales inocentes que su vida dan por huevos y vanos, como callados sufrientes en aras de los humanos. Y... 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 CC por Antarctica Films Argentina